El 30 de septiembre del presente se otorgó la buena pro a un consorcio San José en la licitación pública, la número 005, que convocaba a la Municipalidad Provincial de Lambayeque respecto a la obra mejoramiento del canal de San José del Distrito de Lambayeque por un valor referencial de 9.560.870.44 nuevos soles. Este era un sistema de contratación a suma alzada y el plazo de ejecución de obra 180 días calendario. Aquí la verdad hay algo que ser muy claros y puntuales. Acá no me asiste ningún interés de generar problemas a la gestión del alcalde Percy Ramos. Al contrario, yo creo que debemos poner atajo a una serie de situaciones irregulares y controversiales que se han dado durante el proceso. Y yo responsabilizo puntualmente, responsabilizo al Comité Especial que fue designado a través de una resolución de gerencia municipal para que conduzca este proceso. Como te repito, este proceso está lleno de vicios. En primer lugar... ¿Quién está a cargo de esa comisión? La comisión la preside un tal Abelardo Cadenías que tuvo un pasado muy espinoso, triste en Excel, ¿sí? Donde demostró mucha incapacidad. ¿Canita Samuel Chuzón? El popular Samuel Chuzón, a quien en repetidas ocasiones le hemos dicho que se vaya ya de Lambayeque. ¿Y el hermano? Y un señor Machado, que supuestamente lo traen, a este pelado lo traen, creo, de Trujillo, lo traen simplemente porque dicen que es asesor para este tipo de obras grandes. En todas las obras grandes de Lambayeque siempre aparece este señor Machado, un tal Fidel Machado. ¿Sí? Bueno, de repente sabe mucho, pero sabe solamente para arreglar y para direccionar las obras. Porque esta obra ha sido direccionada. Y lo peor del caso de Lucho, que han direccionado la obra con unos requerimientos técnicos mínimos que así lo exigen todas las bases para este tipo de procesos. Y cuando nosotros recurrimos al SEACE para ver el récord de obras de las empresas que constituyen el consorcio San José, una de las empresas se llama una tal Jean Payet y la otra es CBJ, contratista CSRL. Lo más escandaloso de todo esto es que cuando nosotros recurrimos al SEACE, estas empresas no califican con los requerimientos técnicos mínimos. La primera empresa, la Jean Payet, solamente ejecutó dos obras. Y las dos obras son de menor cuantía. O sea, no de menor cuantía, son adjudicaciones directas. No te olvides que para estas obras grandes de nueve millones y medio a diez millones, la ley exige que solamente califican obras que han ejecutado estas empresas que estén ascendiendo al 15% del valor referencial de la obra a la que está postulando. Si la obra es de diez millones, entonces ellos tienen que adjudicar obras de millón y medio, por lo menos. Y esto solamente son obras de trescientos y tantos, cuatrocientos ochenta mil soles. Ninguna de esas obras califica. La otra empresa, la otra empresa, la CBJ, tiene una serie de obras, tiene como ocho o diez obras, pero solamente califican dos para este proceso. Eso sería para las obras en general, porque para las obras similares ni una califica. No te olvides que obras similares es en canales, en sistemas hidráulicos, sistemas de irrigación, sifones, en fin. Y ahí lo dicen las mismas bases. Ni una obra que ellos han ejecutado y que están colgados en el CIECE, ni una obra califica para las obras similares. En conclusión, ¿qué te quiero decir? Te quiero decir de que todos los documentos que han presentado estos señores son falsos. Pero es de suponer que estos han acreditado, han tratado de justificar su participación, acreditando seguramente obras falsas. Obras de repente en el sector público, en el sector privado, que nadie les va a creer, hermano. Si en el sector público no han ejecutado obras de esa envergadura, menos en el sector privado, hermano. En el sector privado, ¿qué buscan? Empresas competitivas, empresas económicamente solventes. Estas dos empresas, hasta donde yo sé, no tienen ni para las cartas fianzas, están como locos para firmar el contrato, ni para las cartas fianzas tienen, y quieren subcontratar la obra. Pero lo más escandaloso, que una de las obras, una de las empresas, hemos entrado al sistema de riesgos de la SUNAT, está que le debe más de 30 mil soles al Estado, desde el año 2007, hasta el año, presente año, hasta el 2014. ¿Cómo se llama esta empresa? La empresa que te digo, pues es una empresa JBC Contratistas SRL, que es una de las que integran el consorcio San José. O sea que está peor que la constructora Mundo, del ingeniero Carballo, cuyo socio era el ferreñafano, candidato perdedor Sandoval. No, Nuevo Mundo, Nuevo Mundo es la empresa de Velázquez. Carballo es testaferro nomás. ¿Me entiendes? Es una mafia, eso ya lo hemos conversado hace tiempo. Sandoval solamente es como decir, es un apéndice de la mafia nada más. A él lo utiliza. Ojo, ojo, que está también en Pítipo y en Pacora. Claro, es que él ha participado en la mafia tanto de Valverde como la... Claro, y también, ¿quién lo ha puesto en Pacora? Lo ha de haber puesto Valverde o Velázquez. Y esa es la verdad, hermano. Son mafias, son mafias las que están trabajando aquí en la región Lambayeque. Así como han habido mafias en Ancas, en otros sitios. Igualito, hermano. Por eso es que lo de Beto Torres, bueno, Beto Torres ha caído. Correcto. Y a todo esto, ¿qué dice el perdedor Perse Alberto Ramos Pueyens? Mira, el día de hoy he ingresado mi denuncia sobre este proceso y le estoy haciendo una llamada de atención al alcalde y le he solicitado públicamente que declare la nulidad de todo el proceso de oficio nada más por la serie de irregularidades que hay. Es más, estoy pidiendo también que distituya de inmediato a este comité especial, porque solamente le trae problemas a Lambayeque y a él. Hay muchas quejas sobre estos señores. Y las evidencias son claras en este proceso. Es más, mira, ve, han agarrado de la noche a la mañana del presupuesto de 9.560.000, lo han elevado a 9.997.800 y tantos. Imagínate, sin aprobar reformulación de expediente técnico, sin que haya aprobación de la reformulación, sin que se haya aprobado el marco presupuestal, porque para eso tiene que haber una autorización del titular del pliego en el que él autoriza, ¿sí? Autoriza el crédito presupuestario respectivo. No te olvides que se cuelgan las bases con 9.560.000 y de la noche a la mañana en las bases integradas aparecen con cerca de 10 millones. Son más de 450.000 soles que le están robando a la municipalidad, que están comprometiendo de más. Yo no sé qué contubernios habrá entre este consorcio San José, el comité y el alcalde, pero el alcalde si quiere terminar bien su gestión, si quiere terminar bien su gestión, lo único que le pido es que declare la nulidad de todo el proceso, porque hay muchos vicios. Hoy día hemos ingresado el expediente y en la municipalidad de Lambayeque, a golpe de las 12 y media he ingresado el expediente, voluminoso con 26 folios. En la tarde estoy llevando el expediente al OCE, para que lo tramite al Tribunal de Contrataciones del Estado. Estoy enviando el documento también a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía de Prevención del Delito, porque ese es un delito, esta es una forma que están operando algunos funcionarios, ¿sí?, para cometer apropiaciones ilícitas. ¿Se ha puesto al descubierto la mafia existente en el municipio provincial de Lambayeque? Está en manos de Percy Ramos corregir a tiempo esta situación, porque la verdad, yo te lo digo a ti, Lucho, ha caído Beto, pero también hay que ser claro, en todas las municipalidades operan igualito. El tema de Beto ha sido un tema que ha habido mucho escándalo, la mujer, sus funcionarios, las obras, con problemas, y eso ha tenido un costo, y en cualquier momento caía. No te olvides, hermano, que detrás de la caída de Beto hay otros alcaldes, hay otros alcaldes que ya se están comentando que en cualquier momento les va a pasar igualito a lo que ha pasado en la Municipalidad de Chiclayo. Nery Castillo, Santa María, está pedido, el de Leonardo Ortiz, el arquitecto Cieza, está pedido, hermano. Y que no te llame la atención, no te llame la atención que en cualquier momento va a pasar algo similar a lo que ha pasado en Chiclayo. Por eso es que yo pido que los alcaldes en estos dos meses y medio que le quedan de gestión traten de ordenar bien sus cosas, haga una transferencia tranquila a la nueva gestión municipal y evitémonos problemas. Pero yo simplemente invoco, Percy, declara nulo todo el proceso. Está mal llevado, está mal conducido, ha sido direccionado, hay hechos dolosos, el presupuesto, ojo el presupuesto, el plazo de ejecución de la obra de la noche a la mañana de cinco meses lo han ampliado a ocho sin haber un motivo ni una justificación técnica y encima todos los documentos que ha presentado Consorcio San José dejan mucho que desear. Entren ustedes a la página del SEACE y revisen la capacidad en la ejecución de las obras que han tenido estas dos empresas. La verdad, pero yo lo responsabilizo de todo esto al Comité Especial. Lamentablemente han metido las patas. Y ojo, que están en la semana que quieren firmar el contrato. Están en la semana que quieren firmar el contrato. Por eso yo les digo, antes que debirme el contrato, que el alcalde mejora a través de una resolución verificado los documentos, que pueden revisar la documentación, proceda simplemente a declarar de oficio la nulidad de todo el proceso. Y destituya a todo el Comité, por favor. Ya mucho daño le han hecho a la Municipalidad de Lambayeque. Y acertamos. Perdió su paisano, mi excompañero de bancada, Ramos Cuellas. Así es, tú lo vaticinaste. Yo tengo que reconocer, de repente han habido muchos errores en la campaña, ¿sí? Pero, pero ese es el costo, pues. Perdió Iñimo, perdió Pacora, perdió Coqui Belaunde, también en Jayanca. Coqui Belaunde. Perdió San José, su amigo Paiva. No, ese estaba visto. Roy Cervera, por ejemplo, desde... Mi amigo Roy Cervera, desde un inicio, vaticinó esa derrota, ¿sí?